Desde tempranas horas de la mañana el paro que lleva a cabo a Nadegas y los comerciantes que ofrecen servicios en la venta de combustible ha perjudicado a cientos de ciudadanos que desde tempranas horas se desplazaban a su trabajo. La Asociación Nacional de Detallistas de Gasolina Nadegas Regional Nordeste hace referencia a la existencia de supuesta mafia dedicada al contrabando de combustibles para su venta ilegal en el mercado nacional, en la cual determinadas autoridades estarían involucradas ya tolerando esa actividad delictiva o participando directamente en la misma. Las estaciones permanecían cerradas ante la convocatoria hecha por los miembros del gremio. Sin embargo, no todos los propietarios de estos establecimientos acataron la decisión. En el centro de esta ciudad de San Francisco de Macorís, solo una estación mantenía ofreciendo servicios, largas filas, caos y ciudadanos esperando preocupados. Bueno, esto me corrió a mí de sorpresa, yo no sabía nada, pero yo pienso que esto no está bien porque el pueblo no se puede mover sin gasolina. Aquí pediendo tiempo, un conchero, vea pediendo tiempo aquí. ¿Cómo te ves la medida? Lista, la medida está lista. Camino de Venezuela, sin luz, sin agua y sin gasolina, ya tú sabes. Critica la falta de capacidad del gobierno para resolver la situación y así evitar el caos. No, 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 nadie, nadie, nadie sabía nada. Que esto está mal porque el gobierno no puede estar subiendo la gasolina toda la semana y los pobres pasando trabajo. Esto da pena que esto esté sucediendo en este país. El presidente de Anadegas, región nordeste, al ser cuestionado sobre la situación que atraviesa el sector, asegura hay poca rentabilidad. La ocasión es tal que nos están llevando a una condición de que la rentabilidad de operar una estación de gasolina no la hay, nos están llevando a la quiebra. Por la existencia de muchas cosas entre ellas, pero la principal es el hecho de un mercado paralelo de combustible, no regulado, si no son las estaciones, que ha llevado consigo la merma en las ventas, en nuestras ventas. Como nuestros márgenes son por galones, en el momento que dejamos de vender, dejamos de percibir y los gastos son los mismos. Ha dado lugar esto a que, como bien le dije ahorita, los negocios no están rentables. Pero es algo mayor, es que al no recibir, al no recibir el Estado los impuestos de ese combustible que se deja de percibir, porque por la bomba es el medio de recibir esos impuestos, el Estado tiene más presión en los precios de los combustibles. Por eso, al pueblo llano, en caso de que ese combustible pase a las estaciones, tendrá el Estado más facilidad de poder bajar los precios de los combustibles. Es decir, esa medida que nosotros exigimos también tendrá efecto en el valor de los combustibles, por tanto, del costo de la vida. El paro fue convocado desde las 6 de la mañana hasta las 12 del mediodía. Sin embargo, cientos de ciudadanos se quejan del gobierno y las medidas tomadas, por lo que piden un acuerdo rápidamente para evitar estas situaciones. A esto se suman las largas filas que han tenido que hacer para abastecerse de combustible. Critican la medida que fue tomada a último momento, sin previo aviso. Para NTN, reportó Joan y Paulino.